Para cada uno de ustedes suena Para Matadá quien es cielo El gran Choja quien es cielo Si, si, carico Como lo ve Como lo ve, chiquito, como lo ve Para Dalés que es cielo Me voy aquí Petiño No llores, Brandi Marquinhos a colar Un muñeco de cartón un día me enterrará en un viejo cementerio Mi camino llorará, ya me enterrará, ya no quiero darme el río Un muñeco de cartón un día me enterrará en un viejo cementerio Mi familia llorará, ya no quiero darme el remedio Si voy a morir, y van a sufrir Ya no duermo de día, ni duermo de noche Si voy a morir, y van a sufrir Ya no duermo de día, ni duermo de noche Si voy a morir, ya no quiero darme el río En un viejo cementerio, mis familias llorarán, ya me enterarán, pero aquí habrá más remedio. Con un muñeco de partón un día me enterrarán en un viejo cementerio, mi familia llorará, ya no pierdo el más remedio. Si voy a morir, y van a sufrir, yo no durmo de día, ni durmo de noche. Si voy a morir, y van a sufrir, yo no durmo de día, ni durmo de noche. Yo no durmo de día, ni durmo de noche, solo de pensar en ti, de amor. Si voy a morir, y van a sufrir, yo no durmo de día, ni durmo de noche. Si voy a morir, y van a sufrir, yo no durmo de día, ni durmo de noche. ¡Epa! ¡Para Matatán! ¡Presente! ¡Matatán! ¡Presente! ¡Yohan! ¡Presente! ¡Los grandes amigos, los grandes hermanos de la segunda grada! ¡Cachorro! ¡Presente! ¡Ay, me borracho, yo no sé! ¡Van! ¡Me duele orejitas, como duele! ¡Presente cuando chupo me lloro! ¡Para mi compadre Winner en el cielo! ¡Mi zorrito bandido, como te extraño, basura en el cielo! ¡Como decía la basura! Yo soy Moralea, Moralea, Winter Moralea, Winter Moralea, así es, yo soy Moralea, ¿para qué? ¡Para desvistar! ¡Esa! ¡Esa basura! ¡Buen puterito! ¡Buen puterito! ¡Ese ha hecho un canto! ¡Aquí en la tierra! ¡Lamentos y llenos! ¡Y tu cosita! ¡Que te engañan tanto! ¡Y tu familia! ¡Que llora por ti! ¡Dónde te has sido! ¡Tan dieques! Ahí ya no habrá alegría, se lo recuerdo de aquellos cantos, el barracón se escuchará. Se fue, se fue y no volverá jamás, él se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido. Se fue y no volverá jamás, él se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido. No hagan problema nadie, hace temprano carajo, estás firmando también a dos demás. Mucha abogada, ya. Será que te haces caberitos. Buenas caballitos, buenas tardaditas. Sí, tan cariño, tan sabor. Ay, en el cielo, se escucha un santo, aquí en la tierra, de ventos y llanto. Y tus amigos, que te extrañan tanto, y tu familia, mi amor, que lloran por ti. Si, tan cariño, tan cariño, salas y lloran por ti. Y tu familia, sin cariño, se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido. Se fue, se fue y no volverá jamás Y ni valiente se ha ido Para la detenida Fioralita Para Johan y el cielo, Gran Chay Comparito Pana ¡Va! Señor, ¿qué te he llevado? A lo que, que tanto hayan querido Hay aquí, en San Cristina Bebiendo estoy Recordando aquella día feliz ¡Bordíos! Ay señor, no puedo olvidarla Por aquella fue el amor de mi vida Por eso yo Te pido Que me lleves Quiero estar a la golea ¡Puedo ver! ¡Caballito! ¡Cheli! ¡Bajate a la segunda grada! ¡Cómo duele perderte, Cheli! ¡El pasivo y el activo! Señor, ¿qué te he llevado? A lo que, que tanto hayan querido Hoy aquí, en San Cristina Bebiendo estoy Recordando aquella día feliz Ay señor, no puedo olvidarla Porque hoy fue el amor de mi vida Por eso yo Te pido Que me lleves Quiero estar A la golea Solo le digo que te pido, Diosito Que soy tu cuñado Quiero que me lleves Dios mío Te pido Que me lleves Quiero estar Al lado de mi amada Por favor Llévame, Dios mío Quiero estar Al lado de ella Quiero estar Al lado de ella Al lado de ella ¿Ella? ¿Cómo se llama ella? ¡Chichi! ¡Achiachi! Ya se viene Barbería, Gofiur Orejitas, achiachí Dios mío Te pido Que me lleves Quiero estar Al lado de mi amada Por favor Llévame, Dios mío Quiero estar Al lado de ella ¡Achiachi! Sobre la realidad Con cariño ¡Achiachi! ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿No? ¿Álvaro? ¿Alvarito Ponce? ¿Alvarito Ponce? ¿Y Austin? ¿Alvarito Ponce? ¿Alvarito Ponce? Eso, bueno Y, y Así que Vamos a darle ¡Bajete de Satanita! Señores, compartimos con toda la batería Que se hagan con la batería La gente de la segunda grada ¡Achiachi! 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 ¡Eso! La gente de la cruz Santa Anita Quiero brindar las cosas De todo mi amigo Que te digan las penas Que no viva nada Que te digan las penas Que no viva nada Que no viva nada Que te digan las penas ¿Dónde estamos? En la hacienda cobrando Estoy llorando Un poquito de pollo No me importa No quiero que te digan Que soy un borracho Que soy un coca rara Es que ya no saben Cuán es mi sufrir Para dinero Si me ven dinero Si me ven licor Preto por favor Primero Si me ven dinero Si me ven licor Si me ven dinero No me voy en solís Demuestra Que has aprendido algo Que así no salí De la de nena A mirarte Pobrero Dile a mi El piloto es bueno Quiero brindar Quiero brindar Con la clopas ¿Más? Con todo brindar Río Que te digan las penas Que no viva nada A mi Que te digan las penas Que no viva nada Que salen con el sol Que salen con el sol La batería era Segunda grado También aquí De ese De verano El caballo Chebanana ¡Ay! ¡Ay! Con el caballo Que no tiene Que te adieste Que soy un barranco Que soy tu aparada De que yo te salgo De que yo te salgo De que yo te salgo Pantinero Sírvame primero Sírvame al licor Trata por el caballo Pantinero Sírvame primero Que coge el licor Quiero brindar ¡Ay! Esa cachalga se la dice Patamarco a dos manos ¡Ani! Gran gato Gran y hoja Quintan y en el cielo De par de meninos gatos Segunda grado Mi señora ¡Epa! Bueno